Hoy en Deportes hablamos del torneo de fútbol 7 internacional celebrado este sábado. El combinado español reconquistó el título tras imponerse en la gran final a la selección paraguaya. El campo de fútbol de las viñas acogió la tercera edición del torneo internacional de fútbol 7 Villa de Manilva en la que participaron finalmente ocho equipos. Este evento deportivo cuyo objetivo principal es la integración de las diferentes nacionalidades que conviven en Manilva volvió a ser un auténtico éxito gracias al ambiente creado por los seguidores y los propios participantes. Se dan cita en este caso nueve países diferentes que conviven aquí todos viven aquí en el municipio de Manilva y precisamente también esta mañana estábamos comentando la posibilidad de atraer gente de fuera lo comentábamos con los árbitros y con Mario de atraer otras nacionalidades aunque fueran también pues de otros pueblos cercanos de otro sitio. Mario Jiménez concejal de deportes animaba a los vecinos de otras nacionalidades a formar sus selecciones para participar en próximas ediciones de este torneo y estamos pensando para próximas ediciones de incorporar algunos equipos también algunas nacionalidades que conviven con nosotros sobre todo algunos más europeos porque sí que el panorama latino lo abarcamos bastante toda latinoamérica e incluso parte de europa pero estamos pensando para el año que viene meter algunos algunos equipos más. Tras la fase de grupos bolivia a paraguay uruguay y españa se jugaban las semifinales el combinado español venció al equipo uruguayo por dos tantos a cero en un encuentro muy disputado como anécdota los uruguayos contaron con el apoyo de walter pandiani que quiso acompañar a sus compatriotas en este día el que fuera jugador de español o sasuna o depor entre otros recibió la bufanda de la unión manilva club de fútbol y estuvo departiendo con los miembros del equipo de gobierno. Sí la verdad que el club este ha hecho una bonita labor de hacer un torneo este de estas características y bueno esperemos que siga como hasta ahora que está siendo un torneo espectacular. Más igualada si cabe fue la otra semifinal paraguay se impuso en la tanda de penaltis al conjunto boliviano tras acabar el tiempo reglamentario con empate a dos en la gran final españa sufrió ante el campeón de la pasada edición pero un tanto de quisco que supuso el 1 a 0 definitivo dio el segundo título al equipo español. Por último y cambiando de tema este fin de semana tuvimos dos partidos de las categorías bases de la unión manilva club de fútbol. El equipo juvenil entrenado por diego centenón venció en casa a la unión estepona por cuatro goles a tres. Por su parte los prebenjamines de antonio miguel barragán vencieron por un contundente 4 a 10 en las lagunas.